En la cárcel El Pedregal hay 3.500 internos, según los guardianes del INPEC, la capacidad instalada es para 2.300. En los patios A, B, C, D, E y F hay 1.200. Cada celda está ocupada por hasta 5 personas. En el F, por ejemplo, conviven 250 reclusos pertenecientes a comunidades vulnerables. De la tercera edad, comunidad LGTBI y negritudes. Según los internos, en esos pabellones no hay hacinamiento. La situación es diferente en los patios primarios que son de tránsito. En el R1 hay 300 personas y 400 en el R2. De estos patios, 300 internos salieron en los últimos meses a otras cárceles. Es una pesadilla. No sabemos si es de día o es de noche. No hay ductos de ventilación. El desaseo es impresionante. Las personas duermen en los baños. Toca dormir de a dos personas en cada colchoneta. Hay unos que duermen de día, otros duermen de noche. La gente tiene que dormir en pico y placa. Eran unas celdas primarias de tránsito y tuvimos la obligación para apoyar institucionalmente a la Policía Nacional y mitigar la delincuencia en las calles, pues adaptarlas como patios de convivencia en los cuales estamos trabajando. Algunos, como Luis Carlos, enseñan a sus compañeros a hacer artesanías. La verdad que estoy aquí resguardado, aprovecho el tiempo y fabrico para el día que salga pues llevar y motivar más mi negocio. Muchos me pegan y yo les colaboro también explicándoles, enseñándoles. La mayoría reconocen las equivocaciones. Aseguran que por estas perdieron el derecho a la libertad, pero piden un trato digno.